Soy Javier Lara, egresado del 2006, y quiero compartir brevemente mi experiencia como egresado de New Horizons. Yo estudié Economía en la Pucamayma, y conjuntamente con la carrera, yo me uní a trabajar a tiempo completo en mi empresa familiar, NewTek. Hoy en día, NewTek es la empresa líder en República Dominicana en el área de Servicios de Desarrollo de Software y Teleservicios. Y teniendo apenas 20 años de edad, yo ocupé una posición gerencial en la empresa, asumiendo responsabilidades directamente con los clientes y liderando equipos de trabajo. Actualmente, yo estoy realizando un MBA en Babson College, enfocándome en emprendedurismo. Indudablemente, la base de matemáticas e informática que yo recibo en el colegio ha sido fundamental para mi desarrollo académico y profesional. El nivel de matemáticas del colegio es tan avanzado que durante los 4 años de mi carrera en Economía, que relativamente es intensa en la parte numérica, yo aprendí muy poco por no decir que ningún tema que fuese completamente desconocido para mí. Creo que la habilidad más importante que yo aprendí en el colegio es el razonamiento crítico. Y la habilidad para solucionar problemas de cualquier naturaleza, incluso ajenos a mi área de expertise. Al día de hoy, yo sigo mirando hacia atrás y reflexiono sobre lo importante e impactante que ha sido y que sigue siendo en mi vida la formación que yo tuve en New Horizons. Yo agradezco inmensamente a mis padres por la visión que ellos tuvieron de elegir a New Horizons para mi educación. Y agradezco también a todos los profesores que yo tuve durante mis años de escolaridad por la dedicación que he demostrado. ¡Gracias! ¡Gracias!